...landera peruana y se declaró 100% fanático. ¿De qué brebaje estamos hablando? La chicha morada, obviamente, Mónica. ¿Quién no se va a enamorar de esta? Está bien, está bien, está bien. Vamos, vamos. Y bueno, la chicha sigue cautivando al mundo entero. Esta vez un conductor argentino quedó fascinado con su inigualable sabor que además de incomparable posee un gran potencial nutricional y como decía Stephanie, curativo. La nota es de Mónica Queirolo. Adelante. Quedó atónico. Conductor argentino probó bebida bandera peruana y se declaró 100% fanático. ¿De qué brebaje estamos hablando? La chicha morada, obviamente, Mónica. ¿Quién no se va a enamorar de tantas bondades de la naturaleza aquí en Perú que tenemos? De sabor incomparable, pero también dueña de un potencial nutricional y curativo que sorprende. Sobre todo los antioxidantes que posee. El color morado es el antocianina, que es un antioxidante que me ayuda a prevenir el envejecimiento y algunos tipos de cánceres también, pero además también ayuda a las personas que podrían tener hipertensión. Personas que son diabéticos sufren de repente de coagulación de sangre, colesterol, triglicéridos. Algunas personas también que tienden a sufrir de retención de insulina, este maíz es tan milagroso, tan bueno, que incluyelo en tu día a día. En los siguientes minutos les mostraremos los secretitos mejor guardados de la exquisita chicha morada. Nuestro maízito cuando compramos así tiene que estar, mira, ¿ven? Mira. Bien, bien moradito. Bien, bien moradito. En otros países no existe esta propuesta y cuando vienen muchos turistas ven esa chicha morada que es no solamente riquísima, sino también bastante nutritiva. Como le dicen, sangre de toro, ¿no? El secretito. La hoja de cedro. Y acá tenemos nuez estrella, que es el anís estrella. Tiene que hervir una hora mínimo. Rendidora y muy económica. Nada se queda. Aprovechamos todo el maíz morado y el resto es magia. Ahorita lo vamos a chancar para que nos bote más color. O sea, no hay neces... No se bota, ¿eso también se usa? No, eso se usa lo que te va a dar el color. ¿Cuánto más o menos nos da? Tres, cinco litros. Le vamos a echar una rodaja de piña. Un membrillo vamos a utilizar para esto. Vamos a tajarle siempre. Dos manzanas de agua. Esa cantidad para un kilo. Cuando ya esté hervita, ahí lo echamos nuestro... Nuestro maíz. La hoja de higo. La canela. Clavo. Secretito de la casa. Secretito de la casa. Vamos a echar la hierbita, la hierba santa. Ya después de lo que hemos colado el maíz, lo hacemos enfriar todo. Y después de ahí le hemos echado su azúcar. Hemos echado su piña picadita porque ahí... Antiguamente pues nuestras abuelas así hacían con su piña picadita. Entonces no hay que perder esa tradición. ¡Qué rica y heladita! De nada. Veinte puntos, se siente toda la frutita. Ajá. Un dulzor peculiar que encanta, pero que también conoce de versiones aún más saludables, para que los más pequeños de casa puedan sacarle el jugo. Tenemos acá la estepia para darle el toque del dulce. Echando de hojita a hojita y tú vas probando el dulzor a tu gusto. Nada más. ¿Sí mientras está hirviendo? Sí, mientras está hirviendo. ¡Sí! La Arbolaria del Pueblo está un paso adelante y ofrece a sus más fieles seguidores seguir disfrutando de los beneficios del maíz morado en una versión mucho más versátil. Mira, ya tenemos procesado, es decir, hay muchas formas de aprovechar el maíz. Así es, por supuesto. En este caso también podemos mandarle un panquequito del maíz morado en harina y le ponen con su miel excelente para la lanchera de inicio. Pueden hacer mazamorra, queque, postres, ¿no? Uy, infinidad en realidad. Agradecida con el Divino y con nuestros incas por esta bondad. La verdad.